Siempre en estos encuentros me parece que lo más rico es la parte de las preguntas, conferencias de clase magistral no me gusta, estamos en momentos de la discusión política y económica en la Argentina que me parece que lo más importante es la posibilidad del intercambio y por lo tanto voy a hacer algunas reflexiones un poco generales para que después podamos quizás entrar en cuestiones más específicas de la realidad argentina. Y me parece que es útil abordar la cuestión de la realidad argentina a partir de un contexto más global de la crisis que está viviendo el mundo, de una crisis que si bien la crisis financiera internacional implosionó en el año 2008 en los países centrales, es una crisis bastante más profunda del capitalismo. Es una crisis que tiene que ver con una fase del capitalismo de los últimos más de 30 años donde el factor que lidera el crecimiento económico y que tracciona el crecimiento económico no es el trabajo, no es el obrero, no es el empleado, no es el trabajo motorizando el crecimiento, no es el trabajo generando riqueza, sino que es el capital aplicado a la valorización financiera el que genera riqueza. Y se da esta situación, cuando uno muestra el gráfico es más elocuente, donde uno advierte que todo lo que tiene que ver con la actividad productiva de los países sigue un proceso de virtual estancamiento y lo que se despega absolutamente es la generación de riqueza que a través de la especulación financiera que pasa a representar una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces lo que genera una economía y a nivel mundial las economías centrales en términos de producción de carne y hueso. Entonces, esta autonomización de lo que ocurre con la esfera productiva que es lo que genera empleo, que es lo que genera progreso, que es lo que genera inclusión social se va despegando cada vez más de una concentración en manos de muy pocos que ganan más mucha plata, que son los que fijan las reglas para ganar más plata en la especulación financiera. Esto lleva más de 30 años y en la Argentina y en los países en los países subdesarrollados ha tenido ciclos de crisis recurrentes en los países centrales esa crisis de alguna manera se pudo tapar por un tiempo porque la disimularon con crédito, las familias y los obreros y los trabajadores ganaban menos, estaban menos sindicalizados, estaban más debilitados pero tenían acceso al consumo a partir del crédito, del crédito y compraban una, dos casas crédito muy barato. Bueno, en 2008 eso se cayó como un castillo de naipes cuando empezó a subir la tasa de interés y se dieron cuenta que no podían pagar los créditos y que se había arrumado en realidad un esquema absolutamente insustentable y lo que apareció nuevamente en evidencia es que la contracara de la crisis financiera era una crisis de la distribución del ingreso enorme, era una crisis que estaba vinculada al tema de la concentración del ingreso y el estancamiento, que todas las mejoras de productividad que genera el empleo no la captaban los trabajadores sino que se iba a mayor concentración del ingreso. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta situación que implosionó en el año 2008 y que todavía está vigente porque los que ganaron con las políticas que salen a implementar los países centrales para salvar los bancos ha sido nuevamente la industria financiera, no han sido los trabajadores no han sido aquellos que perdieron las casas, no han sido aquellos que perdieron el trabajo con tasa de desocupación enorme en los países centrales, sino que vuelven a ser nuevamente el negocio financiero. Eso es lo que sigue vigente y por eso es que esta crisis internacional no se le da la punta del ojillo cuando va a terminar. Vemos países como los europeos en situaciones límites, como ciertas economías que les están planteando políticas de ajuste, de austeridad, que lo que hacen es empeorar aún más sus condiciones críticas. Ahora, tomemos el caso de la Argentina. Yo les comento, a mí me pidieron que escribiera un capítulo para un libro que están sacando sobre 12 años del kirchnerismo, de la parte económica. Y la verdad es que le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas y a la luz de lo que nos gobierna hoy en la Argentina, creo que si uno tuviera que plantear y reivindicar una sola cosa es la capacidad que tuvieron tanto Néstor como Cristina que durante 12 años le pusieron un paréntesis a este proceso de valorización financiera. ¿Qué quiere decir esto? Le pusieron un paréntesis, porque ese paréntesis ahora se ha abierto, pero hay que valorarlo más porque lo hicieron a contrapelo, a contrapelo de la lógica que sigue dominando la economía mundial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando Néstor Kirchner en el año 2004-2005 decide, por ejemplo, regular el ingreso de capitales especulativos en la Argentina, está dando una señal política fundamental, que es, en la Argentina nosotros queremos que ingresen capitales no para especular, sino para producir en la esfera real de la economía. Todas estas decisiones que tienen que ver con el control del ingreso de capitales especulativos que Argentina en soledad entre los países emergentes lo implementó. Ningún otro país de América Latina, por lo menos en ese entonces, se plantó frente a los capitales especulativos que querían venir a nuestros mercados porque tenían enormes ganancias. Y además eso fue de la mano del desendeudamiento. Y el desendeudamiento, el chavo al Fondo Monetario Internacional, pagar cash, lo que se le debía, la reestructuración de la deuda, permitió que la Argentina durante muchos años fuera resolviendo una de las caras que tiene la restricción externa que condiciona las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Y entonces, ahí querría incorporar otra cosa. Primero, el mundo sigue con la lógica de valorización financiera, es una fase del capitalismo que lejos está de haberse acabado, sino que se está profundizando con las políticas monetarias que están haciendo los países centrales. Argentina durante 12 años planteó, y con distintas decisiones, un paréntesis para tratar de que la inversión y lo que viniera de afuera o lo que estaba adentro, se orientara más a la producción y a la generación de riqueza que a la especulación financiera. Resolvió entonces una de las caras de la restricción externa. Entonces, ahí me voy a meter con la cuestión de la restricción externa. ¿La restricción externa qué es? En realidad, cuando uno está todos los días y a pesar de haber tenido hegemonía en la discusión ideológica durante 12 años, lo cierto es que la lógica de la ortodoxia, del sentido común de la ortodoxia a la hora de analizar los problemas argentinos, siempre insistía y ahora está más presente que nunca, que los problemas en la Argentina tienen que ver con el déficit fiscal, por ejemplo. Que el problema de la inflación en la Argentina tiene que ver con el déficit fiscal. Y en realidad, cuando uno analiza la historia de Argentina y de todos los países subdesarrollados, lo que se advierte es que el límite para nuestros países para poder crecer, generar empleo, desarrollarse, no tiene que ver con la cuestión fiscal. Tiene que ver con el sector externo, que los países se quedan sin dólares, sin las divisas necesarias para financiar su crecimiento. Históricamente, esa restricción externa, ¿por qué estuvo explicada antes de la globalización financiera? Estaba explicada porque éramos países que producíamos materias primas, que importábamos bienes industriales, que cuando había un ciclo alcista de los precios internacionales de las materias primas, todo venía bien, crecía el consumo, crecía el empleo, etc. Pero cuando se daba una caída en los precios de los bienes que exportábamos, venía la crisis externa, las devaluaciones, la recesión y vuelta a empezar. Esta cara de la restricción externa, que es la clásica analizada por la teoría del desarrollo, por la CEPAL, que tiene que ver con el famoso intercambio desigual, lo que suponía era que para resolver esa restricción externa, los países tenían que transformar sus estructuras productivas, tenían que industrializarse, tenían que dejar de ser países de especialización primaria para avanzar en la industrialización y en una relación más igual del intercambio con los países centrales. A ese problema estructural de la restricción externa, con la globalización financiera, se le suma este otro componente que le hacía referencia, que es el endeudamiento sin contrapartida, que las deudas empiezan a tener cada vez mayor peso en relación a la riqueza que generaban por estos procesos de endeudamiento que trajo el neoliberalismo. Y también el ingreso de estos capitales especulativos que entraban, se valorizaban y salían y generaban perturbaciones enormes en nuestra economía. Quizás el dato más elocuente fueron los años 90, con lo que fue la crisis de la convertibilidad, pero también en los 80, uno cuando recuerda las principales restricciones que tuvo el gobierno democrático de Alfoncín, tenía que ver con el peso de la deuda. Entonces, yo creo que es importante valorar lo que significó haberse planteado a partir del año 2003-2004 un proceso de recuperar soberanía en relación a esta conducta que tienen los capitales a nivel internacional desde priorizar la producción, y esto es producción sustentada fundamentalmente en el mercado interno y de ahí la prioridad que se le da al empleo, al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, a la redistribución del ingreso, evitar que ingresen capitales especulativos y avanzar en el proceso de reestructuración de deuda. Si uno lo mira en perspectiva, y tenemos que tener la capacidad crítica también de decir por qué llegamos al año 2011, 2012, 2013 con problemas que ya se advertían, por qué tuvimos que poner una regulación cambiaria para evitar que se nos fueran los dólares, creo que hay que sumar otro componente más, que yo a veces en bastante soledad incorporo y que no está lo suficiente, ahora con lo de los Pamará Papers quizás un poquito más, que es la fuga de capital y de los propios argentinos. Porque si bien nosotros no dejamos durante 12 años que ingresaran dólares especulativos del resto del mundo, lo que sí durante mucho tiempo habilitamos es que los propios argentinos compraran los dólares, los dólares que, insisto, se generan a través del trabajo nacional que se exporta al resto del mundo, o del trabajo nacional que sustituye importaciones del resto del mundo, ese excedente en divisas no iba a reproducirse en la generación de riqueza, de empleo, sino que se desviaba del circuito de la producción y de la distribución y se atesoraba en un colchón, en una cuenta en Suiza, en una cuenta en Uruguay o en una guarida fiscal. Entonces, el fenómeno de la fuga de divisas de los propios residentes argentinos es un tema muy argentino. Les digo que cuando uno participaba en reuniones con otros bancos extranjeros centrales o funcionarios del resto del mundo y de América Latina, este fenómeno es muy argentino porque la dolarización que atraviesa la economía argentina no se replica en ningún otro país de América Latina. Bueno, ahora en Venezuela estamos teniendo, pero a partir de la acentuación de la crisis. Entonces, este proceso de la dolarización de los argentinos es un tema pesado para discutir a la hora de plantearse el desafío del desarrollo. Y decía que mirado críticamente, autocríticamente, creo que nosotros no anticipamos como deberíamos haber anticipado que este ciclo de los precios internacionales iba a llegar en algún momento a su fin y que la Argentina no llegó, no aprovechó ese ciclo alcista para transformar más de fondo la estructura productiva argentina. Quiero decir, la industria creció, la industria argentina fue el sector que lideró el crecimiento prácticamente en todos los 12 años, pero la industria argentina no se transformó en términos tecnológicos, de productividad, en términos de integración. Seguimos teniendo un sector industrial que cada vez que la economía crece necesita más de insumos y partes importadas. Entonces, teníamos un desequilibrio industrial, por ahí teníamos superávit porque los granos nos daban buenos resultados, pero teníamos un desequilibrio industrial que se consumía gran parte de ese. Y a eso se le sumó a partir del año 2011, el desequilibrio energético. Nosotros fuimos a partir de un país que no crecía, a partir de un modelo como fue el que privatizó la energía en la Argentina en los años 90 cuando privatiza, que pierde la capacidad de manejo estratégico de los recursos naturales, de los recursos energéticos, de una empresa que pierde el objetivo del autoabastecimiento y lo que genera son inversiones para tratar de exportar. Néstor siempre me acuerdo que decía, Argentina es un país con petróleo pero no es un país petrolero y era así. Se había armado en los 90 toda una estructura para que el mercado interno, como no demandaba porque no crecía, porque no había industria y no había necesidades, se exportaba. Y nosotros heredamos ese patrón de funcionamiento del sector energético en la Argentina y nos tomó un tiempo, damos cuenta, de que ese iba a ser un cuello de botella fundamental. Por suerte, cuando apareció el problema, se decide recuperar el manejo estratégico con la nacionalización de la mayoría accionaria de YPF, pero lo cierto es que ya estaba de manifiesto que nosotros teníamos que gastar muchísimos de los dólares que generábamos para importar petróleo del resto del mundo. Entonces esta combinación, esta combinación de un sector industrial muy deficitario y de un sector energético muy deficitario, ahora está un poco más disimulado porque cayó el precio del petróleo, pero sigue subyaciendo ese problema estructural que tiene la Argentina, es lo que determina que a partir del 2011 empiece a aparecer nuevamente la restricción externa en la Argentina. Insisto, los límites que tienen los países subdesarrollados en desarrollo como los de América Latina, no se da cuando se llega al 100% de la capacidad ociosa o el 100% de utilización de la fuerza de trabajo, se da cuando empiezan a escasear los dólares. Y entonces es importante destacar que nosotros habíamos resuelto gran parte del problema de la restricción externa que tenía que ver con la conducta del capital especulativo que venía de afuera, que tenía que ver con que debíamos muy poco al resto del mundo, entonces no necesitábamos muchos dólares para pagar deuda porque nos desendeudamos, pero seguimos teniendo el problema de la fuga de los propios residentes y reaparece entonces el problema estructural que tiene que ver con un aparato productivo insuficientemente industrializado y muy dependiente de lo que pasa con los precios de la materia prima, que ustedes saben que hace tres años se desplomaron los precios de la materia prima. Entonces, esta era la situación que tenía Argentina a fines de que heredó el nuevo gobierno. El nuevo gobierno recibía un país con estos problemas, pero un país solvente, insisto, solvente, no con problemas financieros, faltaban dólares, había que ir a salir a buscar esos dólares, pero hacerlo en un contexto internacional mucho más complicado, porque una cosa es resolver los problemas estructurales que tienen que ver con la matriz productiva o con la cuestión energética cuando el mundo tracciona y crece y no cuando el comercio mundial es hoy del 2, 2,5%, menos de la mitad de lo que crecía el comercio mundial hace unos años atrás. Entonces, es muy distinto cuando en el mundo lo que sobran son saldos exportables y procesos de dumping y procesos de tratar de colocar todo lo que se pueda en aquellos mercados porque esas economías centrales tienen una crisis de sobreproducción enorme, no tienen demanda. El problema de la crisis internacional es un problema de insuficiencia de demanda. Las típicas crisis que tiene y sufrido cíclicamente el capitalismo. No hay demanda que genere y que motorice el crecimiento. Y durante estos 12 años, y sobre todo los años más complicados, cuando reaparece la restricción externa y se ensombrece más la situación internacional, el gobierno lo que hizo es privilegiar el mercado interno y hacer lo que se llama política anticíclica. Y la política anticíclica supone, entre otras cosas, política de gasto público. Cuando se critica que la Argentina tiene déficit fiscal, lo que hay que advertir es que si no hubiera habido déficit fiscal durante los últimos 3 o 4 años, no hubiéramos llegado a una tasa de desocupación del 6,7%. Es decir, nunca la economía es algo de suma cero. Se pudo mantener el mercado de trabajo y se pudo mantener el crecimiento, que como habrán visto no era cero, como dice el gobierno, sino del 2,1 es bajo, pero se pudo mantener el funcionamiento del entramado de las pequeñas y medianas empresas que generan las dos terceras partes del empleo en la Argentina, a partir de políticas anticíclicas, de subsidios, que si ustedes me preguntan ¿había que realizar los subsidios? Había que realizar los subsidios. ¿Había que plantear estructuras más progresivas y priorizando determinadas situaciones en el manejo de las tarifas de servicios públicos? Había que hacerlo. ¿Había que salir a tomar oro externo? Había que salir a tomar oro externo. Pero entonces llega el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno me parece que vuelve con una ideología que no es nueva, que no es nueva en la Argentina, no es nueva en el mundo, porque insisto, lo que predomina en el mundo es esa ideología. Y cuando yo hablaba del paréntesis y lo vinculaba a la cuestión de la valorización financiera, en realidad la valorización financiera es un subproducto del neoliberalismo, es un subproducto del libre mercado. El NIE de mercado presiona y pulsa permanentemente hacia eso, hacia la concentración y hacia los intereses de la industria financiera. Y este gobierno llega a partir de un diagnóstico, y el diagnóstico es, el problema es el cepo, el problema de la infracción es el déficit fiscal, el problema es que no estamos insertos en el mundo porque no resolvemos el conflicto buitre, vamos, y entre otros errores no menores, no va a haber inflación si nosotros flexibilizamos, liberamos el tipo de cambio, porque ya todos los precios estaban ajustados al dólar ilegal. Entonces, yo cuando analizo este paréntesis y analizo lo que se viene, lo que está haciendo el nuevo gobierno, el nuevo gobierno se sumerge nuevamente de cabeza a la lógica de la financiarización. Yo creo que no hay que en esto distraerse. De las primeras decisiones que asume el gobierno nacional, la eliminación de las retenciones, concentración del ingreso, transferencia, la hiperdevaluación, concentración del ingreso, transferencia, la liberación de las tasas de interés y la liberación de los controles al ingreso de capitales, tanto al ingreso como a la salida de capitales. Entonces, lo que planteó es, muchachos, aquí estamos, queremos volver a crecer a partir del endeudamiento, queremos volver a crecer a partir del endeudamiento, vengan los dólares a resolver la restricción externa. Y ahí, entonces, se está poniendo nuevamente en peligro, claramente, uno de los temas que nos... Yo decía, la restricción externa no tenía el componente de las insolvencias porque debíamos mucho, porque estábamos... nuestras reservas estaban llenas de capitales especulativos que entraban y salían. Pero ahora sí están generando las condiciones para que se provoque esta situación de crisis. Esto, cuando uno habla, a veces, ya de... Yo me acuerdo que de los 90, cuando uno hablaba de lo que era la convertibilidad, decíamos, bueno, es un modelo de financiarización, es un modelo de valorización financiera. Y a veces estos términos parecen como muy abstractos. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si hoy yo soy un empresario santafesino y tengo ahorros, o tengo capacidad de excedente, y tengo que decidir qué hago. Compro una máquina, amplio mi masa salarial, aumentando los sueldos, o convocando a más trabajadores, obtengo esos recursos y el Banco Central me ofrece una letra al 38% anual. Al 38% anual. Y esa letra, además, si yo quiero no correr riesgo en dólares, porque yo quiero dólares y quiero dólares y quiero dólares, puedo hacer una operación de cobertura, que me cuesta el 10% anual. O sea que anualmente yo puedo tener una ganancia del 28% en dólares. No existe, a ver, lo que están pagando por los dólares en el mundo es del 0,5, 1%, eso es el rendimiento de los dólares en el mundo. Si eso no es la financiarización, si eso no es volver a pensar una economía donde el mejor negocio es especular y no es producir. Inevitablemente a todo lo que nos lleva. Mire, el otro día que yo estaba hace unas semanas, me reuní con gente del gobierno de la provincia, y uno de los funcionales, cuando yo le contaba esto, me decía, te digo más. El otro día un empresario me dijo exactamente lo que vos me estás diciendo. Mirá, yo vengo, pongo esta plata, la pongo en el bar, hago un voy a Rofex, hago una cobertura, ta, ta, y lo que me gano es lo que me cuesta pagar las indemnizaciones. ¿No? Esa es, a mí me pareció, cuando yo la escuchaba, decía, es la cosa de la perversión más perfecta, de cómo funciona este esquema. Pero además, supongamos que es un buen empresario con el mejor corazón y las mejores intenciones, tiene esta posibilidad, o la posibilidad de invertir frente a una perspectiva de un modelo económico que está dinamitando el mercado interno. A ver, con la devaluación, ¿le fue bien a sectores muy concentrados de la exportación? ¿No le fue bien como nos vendían, que bajo el paraguas de la preocupación de las economías regionales? Las economías regionales están peor en muchos casos. Y están peor, entre otras cosas, porque lo que no demanda es el mundo, y es del libro que una devaluación, cuando no hay demanda en el mundo, y cuando además están todos desvaluando al mismo tiempo, no genera ningún efecto positivo sobre las exportaciones. De hecho, las exportaciones de la Argentina siguen cayendo, sobre todo las manufacturas de origen industrial. Se están creciendo las del sector más primario de todos, pero eso no tenía un problema de competitividad. La soja... Bienvenido sea la eliminación de las retenciones de las economías regionales, pero eso tampoco resuelve... Porque han tenido tal incremento de costo los productores regionales y los pequeños y medianos productores de insumos, de las tarifas de los servicios, y además de la eliminación del crédito. ¿Por qué los bancos van a prestar a la producción si tienen garantizado con cero riesgo una tasa de peso de 38% cada 35 días? Entonces, cuando uno habla de la lógica de la financiarización, se está refiriendo a estos datos concretos. Este gobierno... Y ya no me interesa, porque muchas veces últimamente me preguntan, pero lo hacen a propósito, lo quieren llegar a... No interesa analizar sus buenas o malas intenciones, si lo hacen con una... Sabemos qué intereses están detrás de estas políticas, lo sabemos claramente, sabemos quiénes son los grandes ganadores de estas políticas, pero lo cierto, lo cierto es que estas políticas, más allá de sus intenciones, inevitablemente generan esta situación de profundización, de una crisis que no existía, pero se está engendrando. Quiero decir, cuando yo les decía que en el mundo hay una crisis de sobreproducción y que los países están tratando, ni hablar Brasil con la recesión que tiene, pero también pasa en Europa, pasa en el resto de los países, está pasando en Asia con la desaceleración de China, hay saldos exportables. ¿Qué haría un gobierno que dice, bueno, quiero proteger esto que tengo, este entramado, con todos sus defectos de pequeños y medianos productores, de industria nacional, lo protege? ¿Cuál fue la otra gran decisión? Desmantelar toda la administración del comercio. Hoy, entonces, este empresario que tiene que decidir entre poner sus recursos en una LEVAC y ganar el 38% o invertir, tiene un mercado interno que se le está cayendo y además la amenaza que ya se está corporizando del ingreso de productos importados que compiten con el trabajo nacional. Insisto, hay que tener memoria histórica, esto ya lo vivimos, esto es de manual en lo que son las políticas de ajuste. que cuando el gobierno nos dice, cuando el gobierno nos dice, ay, esto me duele el alma, me duele el alma, pero de aquí va a salir algo virtuoso, de aquí no va a salir nada virtuoso, nada, nunca del sufrimiento de los pueblos puede salir algo virtuoso. porque es probable, es probable, ellos están haciendo todo el shock de ajuste ahora, tarifazo ahora, y que después, en el segundo semestre, se produzca una caída de la inflación, y yo creo que va a tratar una caída de la inflación, pero la caída es la paz del cementerio, nuevamente, es la paz del cementerio, con un agravante, con un agravante, también ellos están especulando que esta desaceleración de la inflación y la maduración de las paritarias y la mejora que podría haber en aquellos que todavía tienen empleo, en el sector privado y en el sector público de capacidad de consumo, lo más probable es que se filtre a favor de las importaciones. Pero, hay que ver datos, veamos lo que está pasando en la industria automotriz, aumentaron bastante las ventas, cayó la producción, y cuando uno mira por qué aumentaron las ventas, lo que aumentó son los autos importados, los autos nacionales cayeron, aumentaron al 2%, de 30 y pico los extranjeros, es decir, esto está de nuevo presente en la realidad económica, y lo que da muchísima impotencia, bronca, es que nada de esto era necesario. Quiero decir, esto también tengámoslo en cuenta, porque el discurso, el relato que tratan de hacer, instalar, creo que el pueblo no come vidrio y se está dando cuenta que esta es decisión política del nuevo gobierno de generar estas consecuencias, nada de lo que están haciendo era una inevitable, una resultante de lo que heredaron. No era necesario para nada la liberación cambiaria. De hecho, ¿estamos mejor con este dólar? No, no estamos mejor. ¿Exportamos más? No, no exportamos más. ¿Las economías regionales están mejor? No, no están mejor. ¿Las industrias que exportan están mejor? No, no está mejor. Liberamos el CEPO. El Banco Central ha desmantelado todo y con todos los defectos, y acá voy a hacer una digresión, en realidad el famoso CEPO, que sabemos que es algo que no puede perpetuarse en el tiempo, que hay que resolver la cuestión estructural de la insuficiencia de dólares. Fue eso, fue administrar la escasez. Y administrar la escasez, entre otras cosas, suponía privilegiar los usos productivos de los dólares. El atesoramiento, el ahorro, el colchón, no es un uso productivo. Y lo primero que hace es volver a decir, bueno, cualquier argentino puede comprar hasta 24 millones de dólares por año, o 2 millones. No hay datos oficiales porque no los están dando, antes los conocían. Este apagón estadístico supone que, entre otras cosas, no sabemos cuál es la fuga de los propios argentinos. Pero ronda más o menos 4.000 millones de dólares. O sea, que nos faltan dólares, nos estamos endeudando porque el Banco Central se endeudó con un préstamo de corto plazo, porque la provincia de Buenos Aires se endeudó en 1.200 millones de dólares, porque YPF se endeudó en 1.000 millones de dólares. Y las reservas no aumentan. ¿Por qué? Porque se están fugando. Entonces, cuando uno habla de esta lógica terrible del endeudamiento sin contrapartida, se refiere a esto, al endeudamiento que no tiene que ver con ampliar la capacidad de repago futura de ese endeudamiento por ampliar la capacidad de generar dólares o de sustituir importaciones o de hacer una obra de infraestructura, sino básicamente, básicamente para garantizar la fuga. Miren, y yo lo miro críticamente también de por qué no lo anticipamos desde lo que yo fui parte de, me siento privilegiada de haber sido parte de ese gobierno, pero la fuga de divisas durante todo el periodo kirchnerista en términos de productos fue igual a la que tuvimos durante la convertibilidad. este es un fenómeno muy profundo que tiene la economía argentina. No es cierto que la fuga de divisas se da porque hay inflación y porque entonces como la gente no, no, en la convertibilidad había deflación, no había inflación y la fuga de divisas significó tres puntos del producto en promedio año por año. Y este, y este, el nuevo gobierno se plantea, se plantea y ahí la ideología creo que, la ideología y los intereses que están porque sabemos que las ideas económicas siempre hay intereses, nunca son neutros, siempre hay ganadores y perdedores. Acá, nuevamente, nuevamente, clara y inevitablemente, estas ideas van a favor de concentrar los ganadores en este grupo tan, pero tan pequeño en la Argentina de los grandes exportadores, de las grandes empresas y ahora también de grandes empresas que se van a transformar en grandes importadoras. Entonces, uno puede plantearse, bueno, ¿qué pasa hacia adelante? Yo, insisto, voy a también hacer una digresión. No es cierto que el déficit fiscal es de siete puntos. Yo los escucho y a veces a colegas míos y compañeros míos se paralizan frente a este número. No es cierto. El déficit fiscal que se heredó de este gobierno no es de siete puntos del producto. Para llegar a ese dibujo de siete puntos, lo que hizo fue quitarle un financiamiento genuino que tiene este banco central, este tesoro, el tesoro de los Estados Unidos y cualquier tesoro del mundo que son las ganancias de su banco central. Las ganancias del banco central, por ejemplo, la Reserva Federal, el 100% de las ganancias de la Reserva Federal se la transfiere al tesoro de los Estados Unidos y es parte de los ingresos fiscales. ¿Qué hizo Prat-Gay? Los eliminó. Dijo, no, esto no es ingreso fiscal y por lo tanto aumentó dos puntos y medio el déficit, simplemente con ese artilugio contable. Entonces, también sepámoslo, no es que hayan heredado una situación de incendio en materia fiscal, un desequilibrio que está más cercano al 3%, menos de lo que tiene el conjunto de América Latina. Había que salir a buscar financiamiento y financiamiento genuino, claramente, pero la prioridad es achicar ese déficit del 3% no. En una economía con recesión mundial como la que se está viviendo, lo peor es plantear políticas de achicamiento del déficit fiscal. De hecho, lo que le están recomendando encarecidamente a muchos de los países centrales que no sigan haciendo tasa cero y políticas de expansión de liquidez, sino que aumenten el gasto público para generar demanda. Lo que se requiere es proteger y generar más demanda y la política de ajuste que está provocando todas estas decisiones están, insisto, achicando la demanda. No hay ni una decisión de política económica que uno pueda encontrar en los últimos meses que muestren o que indiquen que va a haber alguna fuente de crecimiento en la Argentina. La inversión pública con este afán de reducir el déficit fiscal cayó un 30% y las economías del interior lo están sintiendo seriamente esta desactivación. El otro día cuando me junté con los empresarios de Santa Fe me llamó la atención porque había un representante de Hacienda y la Hacienda estaba en problemas acá. Y cuando él explicaba bueno, está la situación de Brasil y tal, y le digo pero tengo una pregunta ¿cuánto es exportación y cuánto es mercado interno? Él me dijo 60% es mercado interno. ¿Cuánto es obra pública? Y el Procrear el Procrear nos permitió vender y subsistir y crecer durante todos estos años. Entonces, el problema no es Brasil el problema sustancial. El problema sustancial es que el gobierno ha dejado de invertir en infraestructura. Ha dejado de invertir en un programa como el Procrear que resolvía no solamente la cuestión de la vivienda de numerosos sectores de la población pero también tenía un rol muy dinamizador del conjunto del entramado productivo industrial de la Argentina. Entonces, la verdad es que es como para estar preocupado. Y si me preguntan y si me preguntan cuál es la... cómo se aborda esta realidad, lo importante en que este tipo de encuentros es tener la posibilidad quizás de clarificar algunas cuestiones que todos los días en los medios nos tratan de instalar como hoy el relato oficial como la fuente de los problemas económicos de la Argentina. En realidad, esta política de ajuste y de racionalización que está haciendo el sector público va a profundizar el problema del déficit. Ya nos pasó en los 90. Cuando el objetivo único es reducir el déficit y no se dan cuenta que una economía que no crece no puede generar recaudación y capacidad genuina de ingresos, lo que va a ocurrir es una acentuación del déficit. Y lo que está planteando el gobierno nacional es que ese déficit en vez de financiarse como se hizo en gran parte durante todos estos años con crédito dentro del sector público adelantos transitorios del Banco Central que por ley están permitidos transferencias de utilidades del Banco Central o del ANSES van a salir a financiar ese déficit con deuda. Y nuevamente el efecto monetario de financiar con deuda externa o financiar con adelanto del Banco Central es exactamente tampoco que nos confunda. El efecto monetario si a ellos lo que les preocupa es la emisión de dinero que entre paréntesis cayó en 15 puntos la emisión de dinero la llevaron al 40 al 25 y la inflación su curso lo que nos está mostrando nuevamente que el problema de la inflación en la Argentina no tiene que ver con la cuestión del desequilibrio fiscal o la expansión de dinero sino fundamentalmente con problemas de shock de oferta y en este caso con la devaluación todos los procesos de aceleración inflacionaria en la Argentina se han dado a partir de procesos de devaluatorios salvajes como el que ocurrió a fin del año pasado entonces los problemas el problema fiscal se va a acentuar pero se va a financiar con deuda externa con deuda externa que va a suponer un tema de solvencia pero también y en esto sí creo que no hay que ser ingenuo con enormes 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 beneficios y suculentas comisiones para los bancos colocadores de deuda quiero decir nuevamente como está ocurriendo a escala mundial y como nosotros nos pudimos aislar durante 12 años de esa lógica nuevamente el gran ganador es la industria financiera de la Argentina y cuando hablo de industria financiera no me refiero solamente a los bancos me refiero a gran parte del empresario argentino que su excedente en vez de colocarlo en la producción lo coloca en la valorización financiera entonces este es el modelo que han parido este es un modelo que a mi juicio como ya se viene manifestando peca de errores de diagnósticos profundos apostaron a que sus supuestos aliados le iban los iban a acompañar apostaron que los en tres semanas iban a liquidar 100 mil millones de dólares apostaron a que los formadores de precios no iban a ajustar los precios con la devaluación apostaron que en tres semanas o cuatro semanas iban a entrar 25 mil millones de dólares los formadores de precios le dijeron minga que voy a retratar los precios a noviembre los productores sojeros y los grandes exportadores ojo los grandes exportadores se tomaron casi tres meses en liquidar 12 mil millones de dólares mientras tanto pulsearon y llevaron el dólar a 16 con un nuevo shock inflacionario los capitales no llegaron sino que se están yendo se fueron hasta el momento se han ido entonces la pregunta del millón es si realmente están en condiciones de dar continuidad esta política con condiciones internacionales que no parecen ser las más favorables fueron a Davos fueron a Davos y yo pensé bueno van a venir de Davos con un menú de inversiones y de compromiso de inversiones no trajeron nada le sacaron las retenciones a las mineras muchísima plata no a cambio de nada en esta colocación de deuda estos dólares entran y salen y se van a pagar a los fondos buitre y mientras tanto la Argentina sigue teniendo y incubando estos problemas estructurales que le hacía referencia que tienen que ver con el problema industrial y con el problema energético y lejos de estar encarando esos problemas estructurales de la restricción externa los van a empeorar porque aunque la economía crezca menos las importaciones van a crecer van a crecer por el tema por la apertura importadora porque la industria no va a exportar más y va a haber desindustrialización y ya está ocurriendo en la Argentina y porque el objetivo estratégico del autoabastecimiento ahora ha quedado totalmente mediatizado por los intereses que representa nuestro ministro secretario de energía que son los intereses de las empresas extranjeras entonces en este contexto también uno tiene enorme incertidumbre acerca de si ellos están pensando replicar la etapa exitosa de la convertibilidad los primeros años de la convertibilidad donde tenían condiciones a favor que permitieron sostener ese esquema pero ahora no hay condiciones a favor en el mundo para sostener este esquema en todos los casos en todos los casos lo que se ve más rápido o más lentamente en función de los dólares que nos sigan afuera el panorama es de conflictividad social de enorme conflictividad social y por lo tanto y por lo tanto me parece que la obligación que tenemos todos como cada uno como un dirigente que nos han empoderado es de plantear que esta conflictividad social para que no genere situaciones de caos o de no salidas virtuosas tiene que organizarse políticamente me parece que que uno lo que frente a mí la impotencia que me da ver los datos de la realidad ver todos los días como están tomando decisiones que desandan lo construido con todas las imperfecciones lo construido durante todos estos años es el trabajo de la organización y la confrontación y tratar de que de alguna manera evitar tanto daño que se está haciendo todos los días todos los días lo vemos en la desactivación de atucha en la desactivación de fabricaciones militares en decir que no van a construir más el ARSAP en lo que va a significar eso nuevamente de fuga de cerebros de científicos que nos costó tanto tanto tiempo a ver si había algo que tenía que hacer una política de Estado que se suponía que nadie tenía que cuestionar era la política científico-tecnológica y la política científico-tecnológica la están desmantelando porque no se dan cuenta que un país no puede tener desarrollo tecnológico si no tiene un Estado fuerte que traccione el desarrollo científico-tecnológico que los privados no invierten no invierten tiene que tener el Estado tiene que asumir ese rol entonces y para terminar y para terminar estas pálidas de sábado a la mañana simplemente compañeros lo que yo quiero transmitir es la preocupación creo que tenemos que tener la credibilidad conceptual y política para darnos cuenta qué es lo que se está jugando nuevamente y tener esta capacidad para para hablar con con los amigos con los compañeros de trabajo y todo y discutir porque todavía hay un enorme voluntarismo esta cosa de esto es un saque que nos dan ahora pero de aquí va a salir algo mejor no entonces no puede salir algo mejor todo está planteado unilateralmente quemaron las naves yo creo que quemaron las naves y después se dieron cuenta de que las cosas no estaban funcionando y salieron rápido arregladas por los fondos buitres y ahí el apuro que tuvieron para llegar a este acuerdo bueno terrible acuerdo de concesiones y de de pérdida de dignidad nacional que supuso este acuerdo buitre pero el problema no es solamente lo que significa como precedente o los tres puntos de producto más que vamos a tener que gastar para pagar los buitres lo que el problema es la puerta que esta cancelación de deuda nos abre para sumergirnos nuevamente en los mercados financieros internacionales insisto mercados financieros internacionales que nadie puede que hay que ser prudente nadie puede pronosticar que nos lluevan los dólares puede ser que transitoriamente durante los próximos seis meses que van a entrar los dólares de la soja que va a haber una cosa así de aprovechar este 38% de tasa de interés haya alguna alguna burbuja pero lo cierto es que las condiciones objetivas de la Argentina indican que vamos a empezar a tener problemas nuevamente de solvencia entonces claramente la restricción externa la restricción externa que había reaparecido por cuestiones más estructurales ahora se le suman todos los factores más perversos que tienen que ver con el neudamiento y con la fuga desde el punto de vista de cada uno de nosotros lo que nos queda es hacer trabajo político discutir confrontar persuadir y bueno y tratar de que de que en la relación de fuerzas políticas en los próximos meses y años bueno podamos recuperar un proyecto de naturaleza nacional y popular nada de que Gracias. Yo creo que depende de los sectores, pero la industria local fundamentalmente está asociada al mercado interno y el mercado interno va a aliviser y a eso se le va a sumar en muchos sectores la presión de las exportaciones. Miren, yo el otro día me crucé acá con el presidente de la Cámara de Maquinaria Agrícola y le digo, bueno, ustedes están en el sector estrella, porque la verdad que Expo Agro, cada vez que se habla de los sectores que van a crecer, el gobierno habla de Expo Agro y de las ventas que se hicieron. Y dice, sí, están las solicitudes, está el financiamiento que dio el Banco Nación, que subsidió la tasa al 2%, pero todavía mucho el pescado sin vender. Y yo cuando lo escuché decía, pero yo soy un productor, un contratista, ¿voy y compro un tractor nuevo o pongo al 38%? Sinceramente, acá no, ya pasamos días discutiendo la existencia de una burguesía empresaria, no rentística, que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Pero lo cierto es que las condiciones objetivas que le está dando el gobierno hoy al empresario argentino es la despeculada. Es la despeculada. Entonces, yo creo que sí, que la industria ya está, ya está con empresario con el que uno hable, al margen de lo que significó este brutal ajuste tarifario que ha dejado inviable a muchas empresas, que no pueden, que son energías intensivos, que no pueden asimilar, no pueden asimilar esos aumentos de tarifas. La verdad que ha sido brutal y eso se replica en pymes, en cooperativas eléctricas, a nivel de los hogares. Quiero decir, esta situación se replica en todos los frentes. Y eso es achicamiento del mercado interno. Entonces, muchos sectores industriales que no estaban exportando porque no hay demanda y que dependía de que se sustituyera este tramado de consumo local, están siendo perjudicadas ya. Y la amenaza de las importaciones es un dato objetivo. Ya está ocurriendo en muchos sectores. Gracias. 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que quería decir? Compañero, un minuto de lugar. Mercedes tiene 15 minutos más, así que yo lo que le pediría a los compañeros que hagan uso de la palabra, que pregunten. Entonces la escuchamos todos a Mercedes, después... Pero... No lo digan porque la van a vender si la escuchan la palabra. Mercedes, ante todo... Perdón, gracias porque realmente fuiste muy demagógica para los... Perdón. Fue peor que el curso de Macri. Fuiste muy explicativa. Realmente para los que estamos en el llano. Bueno, no conocemos de economía, nos clarificaste muy bien algunas cosas. La pregunta mía es sobre un tema que está muy actualizado ahora, que es el tema de todo el futuro. Más allá de que en cualquier manual de introducción al derecho los actos de gobierno no son judiciables, están fuera de toda discusión. La pregunta mía es, técnicamente, el responsable de la devaluación es el gobierno nuevo. ¿Tenía posibilidades de aguantar un poco o no hacer tan brusca la devaluación como para no estar pagando el costo de la diferencia que hubo en el dólar a futuro? Absolutamente. Absolutamente. Por eso yo le decía, ninguna de las decisiones que adoptaron en términos de aumento de tarifa o devaluación era inimitable. Perfectamente podía seguir, pero a ver, no está en la cabeza porque ellos ya lo habían anticipado. Si bien cuando iban a los debates decían que no iban a devaluar, pero cuando decían, eh, el dólar en la economía oficial no existe el del 9.50, todo se mueve con el ilegal. Esa es una barbaridad. El 99% de las operaciones en Argentina se hacía con el dólar oficial. El otro dólar, el ilegal, tiene una capacidad de psicopateo y de generar expectativas, y sobre todo si Clarice lo ponía en la tapa todos los días. Pero lo cierto es que era inevitable que si vos liberabas el tipo de cambio iba a ocurrir una devaluación. Porque había una demanda restringida. Yo, fijémonos, con el dólar ahorro del kirchnerismo, que yo no estuve a favor de volver a habilitar el dólar ahorro. Me hago cargo, no estuve a favor, porque se fueron 8.000 millones de dólares de dólar ahorro el año pasado. Pero era a cuenta gotas. A cuenta gotas se fueron 8.000 millones de dólares el año pasado, en 2015. Era sabido que cuando liberaran eso iba a haber una demanda por dolarizar carteras, que fue lo que ocurrió. Y se llevó el dólar a donde se llevó. Después cayó, volvió a subir, y empezó con esta libre explotación, que además fue parte de la lógica del nuevo presidente del Banco Central, que es el Banco Central se aparta y deja que el mercado decida. El mercado decide, son 10 operadores, grandes exportadores agropecuarios, que son los que deciden la cotización del dólar. Ese es el mercado en la Argentina. Entonces, hasta que me parece que le hubiera tirado la oreja, le hubiera dicho, ne, metete. Y ahí se metió e intervino cuando llegó el dólar, el daño estaba hecho porque el dólar había llegado al 16. Entonces, en una economía dolarizada como la Argentina, donde todo el proceso de formación de precios está dolarizado, es una locura dejar que sea el mercado el que defina. Cualquier empresario que tiene que decidir una inversión, definir los precios, etc., tiene que tener más o menos una orientación de qué va a pasar con el tipo de cambio. No puede ser el mercado. Entonces, contestando a tu pregunta, perfectamente se podría hacerse ido con un sendero de devaluaciones, mucho, quizás hasta acelerando las micro devaluaciones, pero no con esta liberación que era lo que habían prometido. A ver, yo creo que también ahora estamos en condiciones, porque el tema del cepo entró mucho en sectores que nunca habían comprado un dólar, pero logró una penetración muy fuerte, como era lo que te paralizaba la economía y que una vez que quitaras ese problema, se iba a, como decían, a liberar las fuerzas productivas. Y ocurrió lo que ocurrió, la hiper devaluación, la transferencia, el aumento de los costos, la fuga y nadie está mejor, salvo un grupito muy pequeño después de esta liberación. No era necesario, quiero decir, este dólar a 15, ¿no es un dólar de equilibrio? ¿Cuál es el dólar de equilibrio de hoy? ¿Por qué 15? ¿Por qué no 10? ¿O por qué no 20? Quiero decir, el dólar, el dólar de equilibrio, en un contexto, en un contexto de desequilibrio externo, puede ser 9 si estos muchachos dejan entrar dólares a lo que venga y el Banco Central no compra y se aprecia, pero se aprecia artificialmente porque el Banco Central se retira de su función de sostener el tipo de cambio. O sea que, el tipo de cambio que ellos trataron de instalar como el tipo de cambio de equilibrio no era ni 15, ni 13, ni 16. El tipo de cambio de equilibrio, cuando uno discute, en realidad, teóricamente, es el tipo de cambio que habilita la industrialización. Y de ahí, que es una discusión mucho más compleja, a lo mejor el de 9,5 era demasiado barato, había que carecer un poquito, a lo mejor sí, a lo mejor había que desdoblar el mercado. Quiero decir, estas son discusiones que pasaron a ser abstractas. Pero lo cierto es que nada indicaba que esta devaluación iba a llevar al dólar a algún tipo de cambio de equilibrio que iba a beneficiar al conjunto de los argentinos. O sea que, tomándolo como decir, efectivamente, efectivamente, el problema no fue del Banco Central que dijo, que definió un sendero del tipo de cambio diciendo, miren, nosotros pensamos que el tipo de cambio va a seguir con estas micro devaluaciones y que a fin del año 2015 va a estar a 10,5 porque no creemos que haya que devaluar, porque no va a resolver ningún problema. Y se asume el Sionis, que ya lo había dicho, y van a seguir con este proceso de micro devaluaciones. El problema son que llegaron después y devaluar. Pero te digo más, el Banco Central está gastando el doble de lo que nos costó lo de los dólares futuros, el doble con estas tasas de levaca al 38%. Yo quería hacer una pregunta acá. Quería, como la idea de llevarnos también elementos para argumentar y una de las molestillas que más se escucha por todos los economistas y después repetida a todos por cualquiera a boca de ganso es la cuestión del déficit fiscal. Quería que me profundices un poquito más por qué no es del 7% como dicen y expliques lo del concepto de ingresos fiscales que Pratay decidió no incorporar para obtener ese número. que puedan profundizar un poquito más sobre esto. Mirá, el gobierno el mes pasado sacó los datos del sector público y los números indican, los números oficiales del gobierno de Macri indican que el déficit fiscal es 5,4 puntos del producto. O sea que el 5,4 a 7 sigue repitiendo 7 pero los datos oficiales son 5,4%. Esto es bueno saberlo. No es el 7 si dicen es el 7% en un incendio o no, no era el 7. Ustedes están diciendo que es el 5,4%. ¿Cómo llegan a ese 5,4%? Hacen dos cosas. Por un lado no computan como ingreso corriente. Yo estoy tan obsesionada por eso que hice a ver, tomar los datos de la Reserva Federal de cuáles habían sido las ganancias, a dónde habían ido las ganancias y cómo habían incorporado en el Treasury de los Estados Unidos. Y efectivamente todas las ganancias que generó la Reserva Federal como todas las ganancias que nosotros teníamos en el Banco Central se las transferíamos al Tesoro. Y eso supone un ingreso corriente. ¿Y ganancias en el Consejo de Quien? Se crece en la mejora su cotización vos tenés una ganancia de los activos del Banco Central. Esa ganancia del Banco Central se transfería como ingreso corriente por ley que está así planteado al Tesoro de la Nación. Vos podés o no podés transferir eso en decisión si el Tesoro te dice si transferime o no capitalizalo. Bueno, se transfería y eso es ingreso corriente. ¿Qué hizo el gobierno? Esos ingresos corrientes dicen ah no, eso no es un ingreso genuino entonces lo sacamos. Son 2,4% del producto. O sea que ahí ya tenés que del 5,4% que ellos están diciendo que es el déficit ellos, sus números no el 7% ya tenés el 3%. Y después incurre en otra maravillosa contabilidad creativa es que dicen además había una deuda flotante nosotros nos encontramos con que el gobierno anterior no había realizado una cantidad de pagos y era una deuda flotante enorme que nunca la deuda flotante se contabiliza ningún manual del fondo ni nada dice que la deuda flotante se contabiliza en un déficit fiscal o en un superávit pero lo pusieron un punto más del producto yo para no entrar en si ustedes me preguntan yo con dos puntos del producto hasta me parece un poquito poco es cierto que debemos haber acumulado bastante deuda por eso digo 3 porque 3 es un déficit fiscal absolutamente manejable insisto es más bajo que el que tiene la mayoría de los países de América Latina mucho más bajo de los que tienen los países centrales entonces no es terrible la situación que se heredó en materia fiscal era manejable que teníamos que ver cómo encaramos el tema de las tarifas la racionalización de las tarifas de determinados subsidios etcétera había que hacerlo pero no no era una situación entonces no heredamos un incendio en materia fiscal como se tratan de instalar todos los días una pregunta sobre la restricción externa para el futuro cuando volvamos en gobierno la decisión de nacionalizar o de estatizar el comercio interior es una solución yo creo que las discusiones que hay que dar tiene que ver con formas de volver a garantizar el contrarado de los ingresos de la exportación y nosotros y creo que Agustín también en su campaña lo ha planteado muchas veces en buscar mecanismos modernos para hacerlos como fue en su momento de la junta de granos de un mecanismo que permita no solamente garantizar el ingreso de esos dólares sino proteger a los pequeños y nuevos productores me parece que ese rol de los precios sostén de que haya alguien que centralice las compras que garantice rentabilidades a los sectores de medianos y pequeños productores ese tipo de mecanismos que además se hacen existen en Nueva Zelanda existen en otros países desarrollados nosotros nos tenemos que volver a pensar seguro a ver cuando volvamos a ser gobierno vamos a tener que pensar el tema de la fuga vamos a tener que pensar y discutir entre todos el tema de esta dolarización que es tan tan inconsistente con las posibilidades del desarrollo el endeudamiento sin contrapartida el no autoabastecimiento energético como seguir convalidando la fuga y además garantizamos que los dólares que nosotros generamos genuinamente a través de nuestras producciones de nuestros productores estén cuando los necesitamos entonces efectivamente yo creo que va a haber que pensar muchísimos otros mecanismos que van a contrapelo ojo a contrapelo también de lo que hoy es el saber convencional y lo que se está haciendo aplicando en el conjunto de las políticas económicas una preguntita ¿no tiene que ver con eso algo que no se dice que es una ley de entidades financieras que regule las ganancias de los bancos que haya un direccionamiento a los créditos por ejemplo créditos hipotecarios a la industria con tasas que favorezcan a la gente porque en general los créditos siempre fueron caros más que la ley de entidades financieras yo insisto la ley de entidades financieras la tenemos que cambiar porque es una ley de la dictadura pero el problema fundamental para hacer política activa y financiamiento no era la ley de entidades financieras sino era la carta orgánica y la carta orgánica la cambiamos y la carta orgánica volvió a habilitar al Banco Central a orientar el crédito y volvió a garantizar al Banco Central fijar las tasas de interés ahora estos muchachos esa parte del mandato del Banco Central lo han dejado a un lado y lo ha explicitado el presidente del Banco Central nosotros nos vamos a concentrar en la estabilidad monetaria nada más entonces me parece me parece que y esto es también tenerlo en cuenta para la discusión política yo le he escuchado el otro día a la vicepresidenta de la Nación decir tenemos que arreglar con los fondos porque tenemos un problema de crédito y no tenemos crédito y yo le escuchaba y pensaba que en los últimos pocos meses de gobierno han desactivado fuentes importantísimas de crédito desactivaron el inciso acá que obligaba a las aseguradoras a una parte de su cartera a prestarla a las economías regionales a las pequeñas y medianas empresas y era mucha plata le dijeron no no tienen más obligación de prestar pueden salir colocar en otro tipo de activos desactivaron la línea de inversión productiva que era la que obligaba el Banco Central a los bancos a prestar una parte de sus depósitos para créditos a la producción a las pequeñas y medianas empresas para la inversión que fue algo que se hizo bajo mi mandato que obligaba a los bancos mira vos tenés que prestar esto y a esta tasa a las empresas productivas lo desactivaron con algún artilugio de las resoluciones pero lo desactivaron están desactivando el crédito intrasector público que es esto los adelantos transitorios que son fuente genuina de financiamiento del sector público los están reduciendo al mínimo las transferencias de utilidades que si bien están transferiendo porque se aprieta el zapato lo cierto es que también las han reducido o sea que financiamiento que no se están autolimitando y por el otro lado dicen que van a salir digo el financiamiento se han ido a tasa cero las utilidades es a tasa cero y los adelantos transitorios son a tasa cero y van a salir a tomar deuda para financiar eso mismo pero a tasa de 7-8% en dólares entonces realmente son condiciones donde no es que no existiera crédito para la Argentina ellos están cegando esa fuente de crédito que había que mejorarla ampliarla pero bueno nuevamente es el negocio financiero es el negocio ¿por qué le van a prestar barato las aseguradoras a las economías regionales si en realidad podemos aplicar eso a un bono o a una levá o algo muchísimo más rentable eso es lógica ¿cómo va a dar la situación de la inflación para los próximos meses? bueno todo indica que nosotros vamos a tener un cimbronazo fuerte de precios en mayo bueno ni hablar en abril con todo este impacto de los tarifazos y me parece que un poco la especulación porque va a haber una cierta paz cambiaria me parece en los próximos meses es estacionalmente una época del año donde 4 o 5 meses no creo que haya de hecho el dólar se está bajando entonces en ese contexto puede ser que en el segundo semestre haya una desaceleración no van a llegar al 25% ni por las tapas yo sigo pronosticando que la inflación este año va a estar más cerca de 35 que de 25 que Plattegay siga insistiendo no hay condiciones objetivas para que baje al 25% eso iba porque el gobierno presenta que tiene menos de 30% no, no eso de ninguna manera pero si puede ser que los últimos el último cuatrimestre baje pero insisto no por razones virtuosas no porque pita menos dinero no porque sino básicamente porque va a haber menos demanda va a haber más desocupación y va entonces menor capacidad para aumentar precios Mercedes buenos días ¿qué hay de cierto con los condicionamientos que ponen las empresas extranjeras con venir al país con una ley que les garantice las ganancias que ellos quieren y que si no las obtienen pueden litigar en contra del Estado no conozco lo escuché de ayer por algunos economistas que la condición que corre en la política con el Estado de la República es eso y si no le quieren contra el Estado no es el Transfacífico no es el Transfacífico no, no el Transfacífico es un tratado que va a llevar tiempo y que va a haber mucha discusión política y creo que ahí todos los actores empresarios sociales trabajadores tienen que estar muy atentos con el Transfacífico con la Fuerza Unión Europea porque realmente sería un camino sin retorno ¿no? para la Argentina pero yo lo que creo que están planteando las empresas extranjeras que es otro problema la extranjerización de la estructura productiva es un problema que también tenemos en América Latina y en Argentina es que les van a permitir transferir todas las utilidades al exterior y fíjense que es muy loco porque el Banco Central si ahora van a empezar a ingresar dólares en la soja o van a ingresar dólares especulativos yo, Banco Central digo, bueno me hago de esos dólares y acumulo reserva no, no está desesperado cómo hacer para no tener que comprar los dólares y que lo demande otro entonces le está diciendo a las empresas extranjeras todo lo que quieran transferir transferilo le está diciendo a los importadores saca resoluciones todas las semanas ahora le dice ustedes quieren comprar un bien pueden comprarlo un año anticipadamente llérense los dólares ahora o sea que estamos en una situación muy, muy loca que insisto es de la torpeza de la ideología ¿por qué? porque políticamente esto le va le supone una erosión importante al gobierno ya le está generando una erosión importante entonces la desesperación por atraer inversión externa yo no creo que cambien no hay no tienen gran libertad para cambiar la ley de inversiones extranjeras sinceramente pero si les están garantizando que van a poder por ejemplo los aportes de capital ahora ya no los obligan a liquidarlos en el mercado de cambio lo pueden tener en una cuenta y si cuando se quiere ir se puede ir tranquilamente entonces me parece que los están tratando de atraer a través de esta cosa que va a ser muy perturbadora porque sabemos cómo se comporta eso cuando se empieza a ir uno se van todos quedan acá si yo quería hacer una pregunta yo quería que me explique para tener la herramienta teórica para mí y salir a militar y discutir si estuvimos en default o no y si el pago a los fondos buitres nos va a solucionar algo nosotros no nosotros el gobierno de Kirchnerista sacó a la Argentina del default eso es lo más importante sacó a la Argentina del default y lo hizo con un nivel de aceptación del 93% de los acreedores quedó un conjunto de acreedores que no quiso entrar a la reestructuración que eran los famosos holdouts de los cuales de esos holdouts estaban los fondos buitres que son estos perversos operadores especuladores financieros internacionales ahora lo cierto es que la Argentina con el 93% había salido del default lo primero después ocurrió que vino en el año 2014 el juez Griesa con todas sus novedades y metió tantas medidas cautelares que pidieron que los que habían entrado a ese 93% pudieran cobrar les paralizó entonces algunos decían volvió a estar en default técnico y nosotros siempre dijimos no, nosotros seguimos pagando lo que ha habido es un bloqueo por parte de la justicia de los Estados Unidos para que los que tienen que cobrar puedan cobrar entonces esto es muy importante Argentina planteó una propuesta de reestructuración esa propuesta de reestructuración fue exitosa quedó un porcentaje afuera se le ofrecieron condiciones parecidas bueno se negoció con esos pero eso era parte de los que habían quedado con deuda no reestructurada dentro de eso los buitres entonces no estábamos en default había algunos decían insisto default técnico porque los que tenían que cobrar no estaban pudiendo cobrar pero eso no era por una decisión de la Argentina uno entra en default cuando hay una decisión deliberada de un país soberano decir no te pago más no, seguía pagando y a los otros le decíamos mira te quiero pagar vení y negociar con nosotros y estos muchachos con este apuro que les hacía que señalaba recién desde el primer momento la desesperación para normalizar la situación que significa otra vez a ver a mí me se me puso la carne de gallina la carne de gallina cuando el otro día lo escuché a Pratt Guy en una universidad en Georgetown en Washington con toda su felicidad diciendo hemos vuelto dijo es Argentina ha regresado es de ustedes que lo aprovechen es eso ha regresado ha regresado lo que dice el compañero ha regresado estos intereses que son los más perversos para los pueblos han regresado y están haciendo todo lo necesario y para eso entregaron este acuerdo que era insostenible le dieron más de lo que pretendían los fondos buitres cuando negociaban con el pijerismo lo hicieron las apuradas pusieron un 14 de abril que era una fecha límite y que no era metieron los gastos legales de cuando nos 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 era insostenible ese acuerdo se hubiera podido mejorar se hubiera podido mejorar con tiempo creo que había vocación por todos los bloques de la oposición por mejorar ese acuerdo se hubiera podido mejorar porque había que resolver el problema de los buitres entonces creo que yendo a tu consulta no estábamos en default estábamos pagando pero esos recursos no estaban llegando a los tenores de títulos había que resolver eso y había que vocación para resolverlo no de esta manera que lo resolvió bueno muchas gracias a todos compañeras compañeros muchísimas gracias